2020, el año en que el planeta Tierra paró a la humanidad. La vida, tal cual la conocemos, se detuvo, nos detuvo, todo debió parar. 2020, el año en que la Tierra nos recordó que es nuestro hogar, que necesita amor, atención, protección, como tú y como yo. Por eso, que esta melodía llegue a quienes la necesiten, como señal de luz, fe y esperanza a través de nuestras voces. Este planeta nos necesita, más humano, más unidos, más cercanos. Cuidémonos. Un soldado a casa regresó y un niño enfermo se curó. Y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción. Y nadie lo repudia. ¡Aleluya! 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 Un ateo que consiguió creer, un hambriento y tiende de comer Y donaron a una iglesia una fortuna Que la guerra pronto se acabará, que en el mundo al fin reinará la paz Y que no habrá miseria alguna, aleluya Porque la norma sea el amor Y no gobierne la corrupción, sino lo bueno y lo mejor del alma pura Porque Dios nos proteja de mal final Porque un día podamos escarmentar Porque acaben con tanta furia, aleluya Y en algún lugar alguien hoy nació Y un sueño hoy se concedió Y ya pasó el eclipse de la luna Porque esta oración se haga de verdad Y todo sea felicidad y que pare la locura, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya A un héroe que nadie conoció Al que de hoy nunca recibió A todas nuestras madres con su ternura A quien da una mano sin mirar a quien A quien da una mano sin mirar a quien Y solo vive haciendo el bien Sin recompensa Aleluya, aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya Aleluya, aleluya 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 Aleluya